de la palabra corrupción, de la palabra, y él habla de que es un ejercicio casi que de la grena, es un ejercicio mundial. ¿Y por qué tocó este tema? Porque va a depender mucho de lo que es la modalidad de contratación, la búsqueda de evitar, minimizar al máximo ejercicios de corrupción. Entonces, hay escenarios lógicamente que la ley prevé y que busca al máximo que se generen en todas las actuaciones del Estado para buscar evitar efectivamente al máximo niveles de corrupción. Entonces, aquí hablamos de modalidades de contratación. En relación a modalidades de contratación, ¿cuáles fueron los caminos, el vehículo, los vínculos para lograr contratar y lograr desarrollar la acción con la localidad de Suma? Hablamos de que tuvimos siete licitaciones, cuatro procesos de menor cuantía, nueve, procesos de subasta interna, inversa, perdón, en lo que corresponde a convenios interadministrativos con entidades del distrito, con entidades del Estado, también llegamos a esta cifra de nueve. En lo respectivo a mínima cuantía, valores que efectivamente están establecidos a partir de nuestro presupuesto, desarrollamos diez procesos contractuales. Y en lo que ustedes muchas veces conocen o han escuchado como contratación directa, en donde viene efectivamente el tema de nuestras prestaciones de servicios, pues en números superiores, 194. En relación a los concursos de méritos, hablamos de dos. En relación al tema de modalidades, otra modalidad de contratación directa, que ya entramos a explicar, asignamos tres procesos por ese mecanismo de modalidad. Y en lo que corresponde al acuerdo marco, el acuerdo marco de precios, establecimos dos momentos, dos procesos que estuvieron ligados con ese tipo de selección. Entremos como a detallar rápidamente el proceso a nivel de lo que les he compartido. Y aquí va ligado lógicamente el antes y el después. Entonces, hablamos de que antes, y tomamos, si bien es cierto, el acto administrativo por el cual yo soy encargado, viene fecha 2 de noviembre, arriba del 5 o 6 de noviembre, hicimos corte a 31 de octubre para que podamos tener corte mensual. Entonces, hablamos de que en relación a los procesos que se adjudicaron en relación al tema de licitaciones, antes del 31 de octubre se adjudicó por un solo proceso licitatorio. En los dos meses siguientes, y bajo la administración, digamos, del encargo al que fui asignado por el alcalde mayor, tomamos seis procesos, seis procesos licitatorios en estos dos meses. En relación a cuáles fueron esos procesos licitatorios, y aquí vale la pena y me voy a ir un documento, lógicamente ustedes tienen esta información, van a tener información, por eso hay que decir.